segundo aumento en el precio de la gasolina y el diésel durante febrero para este viernes ya rige el incremento que va desde los 5 colones en la super 4 colones en la regular y 3 en el diésel los precios quedarán así gasolina super 765 colones el litro gasolina regular 748 colones el litro y el litro de diésel 761 colones la noticia no cayó bien entre las personas consultadas yo pienso que es una barbaridad la verdad este nosotros que estamos aquí impulsando la y tenemos que venir desde tan largo de cartago venimos entonces para mí eso es totalmente feo siempre sube 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 eso es lo que no me siempre hay una tendencia a subir eso es normal ya entonces sé que en algún momento va a tener que pagar un poco más pero no sé a qué se debe pero ya y la verdad es que sí sí es un problema están maltratando demasiado porque ya hay gámosle ya casi no se puede ni trabajar se sabe que hay que nosotros todos tenemos que hacerlo puro sacar los tomates a largo en carro y todo ya que estamos sufriendo bastante estamos mal en este país estamos mal la gasolina sube y sube y los impuestos y que va al sector agricultor también nos maltrata porque ahí como se trata uno si nos suben los impuestos y nos suben la gasolina esperemos que estos próximos gobiernos nos ayuden a mejorar todo ahora por ahí para poder suvenir este país y a todo el mundo porque ahí nos vamos como dice vulgarmente uno vamos de cabeza este incremento se fundamenta en el ajuste que realizó el ministerio de hacienda al impuesto único de los combustibles